Me fui en busca de tesoros, con un machete en la mano, con mango labrado en oro Cuando iba cortando ramas, sentí tremenda mordida Y dando de susto un salto, y de dolor grita y grita De pronto salió corriendo, un animal de la rama Luciendo tremendos dientes, igual como un perro rabia Dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro Dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro Todo el mundo a matar al zorro Oche Freddy, mátame al zorro Mátame al zorro En la quinta de Don Pedro me fui en busca de tesoros Con un machete en la mano, con mango labrado en oro En la quinta de Don Pedro me fui en busca de tesoros Con un machete en la mano, con mango labrado en oro De pronto salió corriendo un animal de las ramas Luciendo tremendos dientes, todo igual como un peru rabia Dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro Dale machetazo al zorro, dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro ¡Y saludos! ¿Tú quieres que venga la luz? Yo no quiero que venga la luz Que no venga la luz Que no venga la luz ¡Caballero! Y sigue la fiesta Esto es los sabrositos El nuevo estilo que traigo para ti con mucho amor ¡Gracias, público! Dale machetazo al zorro Dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro Dale machetazo al zorro Dale machetazo al zorro Dale machetazo al zorro Dale machetazo al zorro Mata, mata, mata al zorro Álvaro González Negrito Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Oye, botas ¡Gracias!